¡Hola bebés! ¡Buenos días! ¡Ay, ya sé que no se ve muy bien! De hecho, soy humano, esta es mi cara, más o menos cuando me levanto. Hoy voy a hacer un vlog de lo que hago aquí en la casa, porque la verdad es que los ánimos como que sí han bajado por toda la situación, pero esa no es la intención, sino que sigamos siendo productivos. Y les quiero mostrar un poco de lo que hago diario, aunque no sea cuarentena, y también pues así platicamos y nos entretenemos un poco, así que vamos a comenzar. Lo primero con lo que me gusta comenzar es con la cama, porque siento que es la forma en la que el día comienza bien. Ya en cuanto se abre la ventana, como que se empieza a sentir un montón de paz. Ya vamos a continuar con el resto de la casa. Otra cosa que hago al levantarme es desayunar, y en general dejamos todo limpio, pero anoche no sé. No sé qué pasó, porque yo estuve limpiando una jugada, una jugada que había aquí en el baño, y le dije a Rodrigo, por favor, la van a gustar, le coge la mesa. ¡Tarán! No me odies, please. Así que vamos a gozar. ¡Habien! Y ahora que nos están usando bolsas de plástico, estoy utilizando todas las envolturas de productos, básicamente, como bolsas de basura. ¡Habien! Ahora lo que voy a hacer, va a ser lo que pedí que hicieran. Voy a guardar los trastes y lavar los que se quedaron de ayer. Lo bueno es que no son muchos, la verdad es que eso sí me lo facilita bastante. Y ayer preparé frijoles y no los guardé en el refrigerador. Pero es que no es mala onda, pero ya no caben. Con eso de que hay que hacer la despensa, pues ya no caben y se acabaron las servilletas y aquí dejé el tubo. ¡Bien ahí, eh! Les digo que ya no hay bolsas, porque pues ya no se dan bolsas de plástico y creo que lo único que tengo es esta. De modo, va a ser bolsa. Estas, pues es que no, estas no me sirven para la basura porque están muy chiquitas, pero igual las voy a guardar. Porque puede que sirvan. Y de hecho, había hecho un video en diciembre que era limpiando toda la cocina, depurando toda esta sección. Tire toppers, tiré un montón de cosas. Nunca lo edité y nunca lo subí porque me dio pena al final de cuentas que me vieran limpiando. Y porque me tardé un montón. ¿Por qué tenía aquí toppers de mi mamá, toppers de mi suegra, toppers de mi amiga? No sé, un montón de cosas. De hecho, todo el horno de la estufa estaba lleno de cosas. Y entre tantas chuches que saqué, saqué bolsas, una bolsa de esas verdes de ahorrera, de las ecológicas, llena de... llena de bolsas de plástico. Ay, perdónenme si empiezo a hablar así como... No, 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 entonces ahorita no sé si acercarlos para que vean cómo lavo los trastes o ahí están bien, creo que ahí están bien. Vámonos. Para lavar los trastes yo utilizo jabón roma y un poquito de cloro, poquito, un pedacito de tapa. Ahorita que hay que desinfectar todo está muy bien, pero hay que tener cuidado de enjuagarlos perfectamente y que no quede cloro en los trastes. Antes lavaba con jabones en pasta, también he lavado con los líquidos, pero sí es que me quedan más limpios desde que me amé a Roma. De hecho aquí todo lo lavamos con Roma, hasta mis brochas y la ropa también. Lo que les quiero decir es que ahorita la situación de lavar de las manos, lavar constantemente aquí y allá, nos están forzando a ser conscientes de qué es un correcto lavado de manos, por ejemplo. A ver, pues nos invita a que no se quede en el lavado de manos, sino también sean conscientes en el lavado de esos trastes. También sean conscientes en el baño que se da en hacer todo, todo adentro de las orejas, todos los lados del traste, varios segundos. Pues que esto sirva como un aprendizaje. Y ya, o sea, sé que se ve como súper payaso de mi parte. Y sí, sí como que yo tengo una obsesión por hacer bien las cosas. No me gusta mucho hacerlas, pero cuando las hago quiero que queden bien, que queden bien limpias. Ahora sí, ya como que dejé de mojando esto y ya no tenía nada pegadito. Y cuéntame, cuando tú estás limpiando tu casa pones alguna música, yo voy a ir por la mía. Mira, te voy a enseñar un poquito la entrada de mi Spotify. Obviamente, lo que más, más, más escucho es a Marta de baile. Me gusta escuchar podcast, pero ahorita de lo que está hablando nada más es de ya saben qué y ya me está dando paranoia, entonces mejor voy a poner música y a ustedes les voy a poner otra otra música de fondo. Nada más para que me vean bailar. Y ya ven por estar platicando. Ya se me estaba olvidando desayunar. Que en realidad a mí me pasa mucho eso. Dime en comentarios si a ti también te pasa que se te olvida desayunar o comer o cosas así. Porque yo por estar que grabando o que limpiando o cualquier cosa se me olvida y ahorita lo que estoy haciendo me voy a hacer un licuado pero mira no me gusta comprar avena en bote no sé por qué digo en bolsa entonces la vacío a un bote pero no le digas a nadie. Es que me es más fácil agarrar la del bote a cucharadas. Tú también haces esas cosas y ya nada más guardo este. Y mira a mí me gusta hacerme licuados de avena con miel miel de abeja pero como no tengo bueno sí tengo miel de abeja pero mira lo que me acabo de encontrar. ¿Qué es esto? Ya están súper negros de hecho en la cámara se ven más claros de lo que se ven en realidad y están súper aguaditos y pues no estamos en un momento para desperdiciar comida así que aunque se vean así créeme que cuando un plátano está así todo súper negro es más dulce. Entonces me voy a hacer un licuado con ese plátano le voy a poner tantita avena porque voy a estar movida y la verdad es que no tengo ganas de sentarme a desayunar muy pesado porque luego se me va mucho el tiempo en eso entonces yo creo que con esta súper bomba me va a aguantar de aquí a que ya sea momento de la comida. Y ya no te enseñé pero el licuadito quedó en la medida exacta de mi taza favorita todos los días tomo en esta taza que es de los Simpson obviamente. ¿Y qué crees? Te dije que el plátano así está más dulce así que no le puse nada de azúcar stevia candela ni nada. Increíble amigas y amigos un buen desayuno ahí va la glucosa el cereal pues lácteo creo que está bien y me aguanta un rato aunque sí tengo como mucha hambre no sé si es hambre o es acidez a ustedes les pasa yo como que confundo el hambre a veces con acidez pero me quiero seguir apurando para terminar rápido. y aquí ya se saltó los trastes ya los olvidó no los he olvidado pero mientras se están remojando algunos y mientras se acerca uno de los trastes que la ve que es a donde voy a transferir los frijoles voy más o menos descombrando la sala y digo más o menos porque como que yo soy de irme por partes esta ropa por ejemplo se lavó y se metió a la secadora pero no se secó bien entonces me voy así como que ahorita la doblo pero al rato lavo trastes pero al rato vuelvo a venir aquí y va oigan grabar este tipo de videos cuesta más trabajo no sé qué está pasando ya como que tuve varios errores pero a ver me voy a poner aquí para que no vean mi cara sino pues vean que también soy una mortal que tienen que hacer sus deberes como todos porque pues es parte de todos hace unos días estaba viendo un comercial en la televisión en la televisión y pasaron un comercial en el cual salió un futbolista creo que era no me sé nombres de futbolistas pero ahí era que fue no me da linda uno de la vida y decía algo así como que ahora en la cuarentena ayudarás con los debes de este lugar y yo me quedé ayudar o sea un día ya sabe que aquí no se puede utilizar pero mira, broma el término ayudar aquí es parte de todos a todos nos corresponde en igual medida y cada quien tiene que recoger su relajo obviamente pues como es el trabajador y así yo hago como lo que corresponde tres semanas tres semanas las hacemos entre los dos pero a ver ese término está muy agregado en México ayuda ayúdale a tu mamá ayúdale a tu hermana yo te ayudo y no o sea tenga en cuenta la limpieza y todas estas cosas son de ver todas y cada una de las personas que viven en esta casa de todas no explicación de la mamá o la obligación de la mujer o la obligación de una persona específico y lo demás solamente ya se me lo guarde o como lo que se les dije yo estoy escuchando y así mientras te platicaba lo que si ayudo o que si no ayudo no sé qué ya puedo guardar el tenedero este me gusta porque es como un burro de plancha y ya lo guardo así porque aquí es tan chiquito pero tan chiquito que no podemos tender así como que en una satehuela entonces este es muy útil y ya veo los trastes obviamente pues no grabe todo porque se van a aburrir oye estos ya están súper aguados también yo creo que en la noche los voy a tener que licuar también como hoy en la mañana aunque sé que no es muy bueno estar tomando fruta en la noche pero ni modo miren les quiero enseñar obviamente ahorita no lo he lavado pero mi mejor amiga me regaló esta maquinita aquí le pones maris palomero o sea lo echas ahí le prendes y te saca como una fuente de palomitas está muy padre porque las hace con aire caliente como si fuera una secadora de cabello y no no las quema no usas grasa entonces pues básicamente no engordas ahora no voy a hacer una lavada extrema de la estufa porque se la voy a hacer un par de días pero es obvio que se va llenando de grasa por ejemplo aquí tiene el cocino y ya hice un jabón exactamente igual al que tenía con el que estaba lavando los trastes así roma con un poquitito churritito de cloro y le voy a dar una pasada y básicamente pues así es la vida les había querido hacer ya van como tres cuatro veces que me siento a querer grabar algún video de maquillaje y no no me salen no me llenan el ánimo he hecho amigos pero pues tampoco como que y pues mejor decidí para también no dejarla sin video mostrarles que la vida no solamente es estarse maquillando y estar buscando bella y estar comprando cosas nuevas pues todas nosotras aunque nos dediquemos a a redes sociales a hacer videos a maquillarnos y cosas así pues también somos personas también tenemos familia tampoco estamos exentos de cualquier daño que nos pueda suceder así que ¿por qué no mostrarles que así como ustedes seguramente también se están quedando en casa digo espero si no pues que tomen sus precauciones porque estoy consciente que no todos pueden quedarse pero bueno yo ya saben que aquí es donde generar trabajo para para las redes pues que vean que cualquier hogar está pasando lo mismo tenemos que pasar el rato tenemos que entretenernos en en algo y también tener todas las debidas precauciones de higiene que la situación amerita entre otras cosas no tenía ganas pero voy a tener que limpiar el refrigerador porque hay cosas que vienen en sus bolsas mejor lo hago por separado y lo dejo totalmente ordenado para que aunque yo estuve limpiando los productos al llegar del supermercado eliminemos todo es momento de depurar el refrigerador y lavar todas las cosas como verduras y estas que vienen así en bolsas plantitas lavarlas desinfectarlas con agua fresca para que no se matraten y después las voy a meter en algún topper para que de esta forma se conserven pero no estemos contaminando al entrar y salir del refrigerador bueno miren les quiero dar un ejemplo de que fui lavando frutas y están en trastecitos y a las cebollas les quité su su cascarita y las guardé en este trastecito y así ya tengo en contacto la bolsa otra cosa como aquí puse chiles y todavía no se secan 100% pero ya me tengo que seguir apurando otras cosas lo guardo así con una servilleta y también voy a guardar así el epazote voy a guardar así el cilantro y los jitomates para que no se echen a perder de hecho esto a la lechuga el epazote y el cilantro y todas esas cosas le sirve mucho para conservarse bueno también ya que puse todas las cosas aquí en la mesa con la misma mezcla de jabón y cloro voy a lavarla puse a grabar puse a grabar un poquito la pila porque ya no tenía entonces así voy a ir acomodando esto estas pestañas ya se van a ir a la basura esta caja también a mí sí me gusta guardar los plastiquitos de las sombras así que esto lo guardo así y también guardo estas cajitas entonces así yo ordeno y creo que ya les había enseñado por aquí los maquillajes aquí pongo sombras y alguna que otra cosita y de este lado tengo esmaltes labiales y demás entonces voy a limpiar más o menos esto y ya ahorita que se cargue la pila ya les enseño lo demás la cámara se está cargando pero ya preparé rápidamente para seguirme apurando dos sincronizadas así rápido ya no les puse mi chile porque lo que quiero es terminar ya tengo por aquí las brochitas limpias así es como yo las dejo que se sequen después de lavarlas y continuamos ahora sí que tengo que limpiar el piso pero no sé si darle una pasada primero a los baños qué vergüenza yo creo que sí pero miren la entrada la cocina ya está limpia ya están los trastes se están revojando digo se están escurriendo las hierbitas y por acá pues ya también se ve un poco escombrado que bien podría a lo mejor ponerme a escombrar bien esto y no dejar cosas que que no van en su lugar ahorita estoy limpiando todos 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 los productos o más bien los aparatos ya limpié los controles de las televisiones y demás para eso hice una solución con pinol y un poquito de cloro poquitito nada más para desinfectar y para no dejar se sigue por allá se ve que se sigue cargando la pila de la cámara así que ya me urge y con esa misma mezclita de un poquito de cloro con el pinol estoy limpiando todo lo que son apagadores de luz las chapas todo absolutamente todo para que quede limpio claro está que cuando regrese Rodrigo le voy a tener que dar otra pasada y él directamente se tiene que bañar para que no haya riesgo también le voy a limpiar un poquito aquí a las puertas porque a veces uno no las agarra directamente de la chapa sino las suele nada más aventar tantito así que a limpiarle y ahorita ya es relativamente tarde ya se me juntó todo bueno ya en realidad mientras se cargaba la cámara estuve recogiendo el tiradero que tenía de brochas las lavé acomodé los cosméticos limpié todos los aparatos y puertas chapas y tomas de luz con cloro y pinón y le di una lavada rápida a los baños entonces ahorita lo que me urge es barrer y trapear que de hecho ahora sí voy a ir por habitaciones en cuanto termine de barrer esta la voy a trapear es una barrera rápida y de hecho una trapeada rápida porque se ha estado haciendo constantemente y pues dejé en la puerta la basura para que Rodrigo se la lleve ahorita que llegue la baje porque acá abajo hay unos contenedores y así ya cuando él entre y ya se lleve su ropa a lavar pues ya no me contamine yo tampoco y sea matar dos pájaros de un tiro en cuanto ella se esté bañando yo termino de trapear la parte de las puertas de volver a limpiar las chapas que haya tocado y la la ropa pero bueno para eso tenemos la lavadora y pues él ya saldrá de bañarse limpio obvio eso espero y yo pues me meto enseguida a bañar y ya digo que esto es como una una limpieza muy extenuante no es algo del diario del diario sería barrer trapear y más o menos mantener limpio lo demás pero ahorita es para que cualquier cosa que pudiera estar contaminada quedara totalmente limpia para prevenir y sea y sea sencillo cuando se traigan cosas del supermercado o las lo podemos traer pues simplemente desinfectar esas cosas y así rápido pues ya ya barré esta habitación que es muy curioso a veces yo me pregunto cómo sale tanto polvo si se barrió ayer por ejemplo y como les dije ya me voy a bañar al rato pero creo que por el momento ha sido todo para este video obviamente voy a hacer más cosas hoy pero ya ya solo me falta terminar de trapear limpiar cuando Rodrigo venga me bañarme y yo creo que ya me voy a sentar a editar así que los invito a que si les gustó este video se suscriban a este canal activen la campanita de notificaciones y compartan ya que si a ustedes les ayudó como cierta inspiración para también poder hacer sus cosas pues que mejor y me gustaría que me dejan en comentarios qué tal les pareció este tipo de videos o qué otro video les gustaría ver muchísimas gracias gracias